en coche tardó media hora me pone yo tardo 20 bien infectado otra vez 30 kilómetros aquí vamos si no nos toca uno a otro infectado yo no yo llevo un arma no no es que aparece ahora cuando acaba el tiempo ahora hay una cuenta atrás y de repente hace pom y uno es el infectado o sea podéis estar aquí cerca mía y os reviento ahora vamos tú no no aquí en el fondo aquí en el fondo se está bien aquí está todo el mundo aquí sí ya que hay un paquete y está esto porque apunta así de lado este arma porque tiene el láser es que viene que viene uno madre mía si no te quedas sin balas nos vamos a quedar sin balas luego madre mía tú me estoy poniendo las botas están ahí están ahí a la izquierda están a la izquierda estamos haciendo barricadas aquí tú me parto el culo está en la puerta joder qué asco de arma no mejor mira cómo empiezan a venir ahora estaba flipas por qué no me muera este arma nada aquí hemos hecho el fondo mejor por lo que vení mando bonus especialista eso que es pues eso que te dan cosas mira 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 las barricadas aquí tú si tiran cuchillos hola como correcta ponen la botas mademía todos los amos gracias que me están dando Mira, mira, me han entrado yo creo ya, uno Sí, sí Han entrado uno ya Joder, chaval, ya me han matado Vamos, me he cargado Solo queda uno Que llevo 17, ¿sabes? No, Claymo ya ha puesto la escalera Pues ya no va a tener más Madre mía, me he cargado 17, chaval Que me he hinchado, tú ¿Y por qué no me sales? Ah, porque estás en el Oscar... No, ¿por qué no me sales? Coño, ¿estás jugando de Grefg? Ah, no, pero yo a Ocas una muerte una no me sé, de verdad Ni de coña Mira, el de Grefg ese no es el... Mira, mira, 17-1, tú Pero el Jairo se ha hecho 3-15, tú Me cago en sus muertos Sí, porque habrá muerto el primero, ¿sabes? Sí, luego...